Entonces, vamos a empezar con una ceremonia, después vamos a hacer unos comentarios, vamos a intercambiar y nos vamos a ir rapidito. No tiene por qué ser larga la reunión, no tiene por qué ser corta tampoco, no tiene por qué ser nada, pero bueno, hagamos la ceremonia. ¿Quiénes van a hacer el oficio? Todos los pechos. Bueno, nosotros mismos, todos los pechos. Ustedes saben, más o menos, ustedes saben que este asunto del mensaje, se fue lanzando con toda suaveidad, sin darle mayor importancia al asunto, hace algo adivinado. Ahí empezó a indicárselo del mensaje, a lanzárselo del mensaje. Con un librito, un librito en donde estaban las experiencias, el libro, la mirada interna adentro. Cuestiones referidas al mensaje, precisamente, está bien. La gente lo tomó en sus manos, no se organizó de ningún modo, se dejó que comiera. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? La gente que le gusta, lo toma, lo hace funcionar, y no se necesita mucho más. Simplemente, deberíamos ponernos de acuerdo, simplemente, para determinar quiénes pueden participar del mensaje. Participar del mensaje. Quienes quieran. ¿De dónde debe venir la gente? De donde la gente quiera. ¿Usted es político y le interesa el mensaje? Venga. ¿Usted es religioso y le interesa el mensaje? Venga. ¿Usted es ateo y le interesa el mensaje? Venga. ¿Qué tenemos nosotros que determinar lo que está bien o no está bien para la gente? Tenemos nosotros que es la gente la que resuelve qué puede importarnos a nosotros que políticamente sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sea de no sé qué. Eso nos importa a nosotros. La gente verá. Y si le viene bien, ¿qué podemos hacer nosotros para decirle no? ¿A usted no? ¿A quién le podemos decir que no? En materia de religión seremos. Es la misma historia. Yo soy musulmán, yo soy cristiano, yo soy judío, yo soy... hinduista. ¿Todo bien? ¿Pueden? No. 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 Solo las religiones que tienen un libro gordito pueden participar. ¿Y quién le ha dicho a usted eso? Y las que no tienen un libro gordito pueden o no pueden. Pueden. Y los que no tienen ningún libro porque son ateos o agnósticos, pueden. Así que ahí no creo que tengamos mayores dificultades entre nosotros. No solo eso, no solo eso, sino que como dijimos hace un año, también podemos realizar nuestras experiencias, nuestras ceremonias, yendo a lugares a donde nos inviten porque quieren trabajar con eso, quieren tomar en sus manos el mensaje. Y esos lugares, ¿cuáles pueden ser? Cualquiera. Pero entonces puedo ir a una iglesia porque me... por supuesto. Puedo ir al Comité Central del Partido X. Claro. Parece que costará una cosa que es tan simple. ¿No es cierto? Ir a los lugares... Nosotros no le tenemos miedo a los lugares. ¿Qué nos puede pasar con ir a un lugar? Un lugar. Les interesa a los del lugar que nosotros vayamos. ¡Vamos! Podemos ir a lugares muy humildes. No hay problema. Podemos ir a lugares muy buchones. No hay problema. No es ese el tema de los lugares y de los recursos. No es tampoco el problema de dónde viene la gente. El problema para nosotros es simple. ¿Hacia dónde va la gente? Entonces, más vale que nos preocupemos por ponernos en claro con la gente en el sentido de hacia dónde vamos. No de dónde venimos. Ustedes, ¿de dónde viene? Firme la ficha. Grupo Sanguíneo. A dónde vamos y si es que podemos ponernos de acuerdo con un conjunto de gente que ha tomado estos humanos en una dirección parecida. Una dirección parecida que no puede estar reglamentada, que no puede estar determinada. Por ejemplo, ¿cómo reconocemos nosotros a una comunidad? Una comunidad de mensajes. La reconocemos porque hay un objetivo humano, no muy grande, un objetivo humano para formar esa comunidad. Decimos, mire, trabaje con alrededor de diez personas, esa es una comunidad que nosotros reconocemos. Y si son más, y si son más, todo bien. Y si empiezan todas las disquisiciones. Y si se van tres y quedan siete, no es ese el tema. El tema es que las comunidades, respecto al mensaje, en las comunidades se habla del mensaje, que también se puede hablar de otra cosa, pero básicamente se habla del mensaje, se hace cosas con respecto al mensaje. Un número de diez personas es un buen número, puede tener cierta continuidad y demás. ¿Qué personas? Gordos o perros, nosotros ya empezamos, no sé qué personas, pero un conjunto de personas que se reúnen para hacer esos trabajos, número mínimo, reconocemos la existencia de esa comunidad. ¿Qué sucede en un lugar donde hay varias comunidades? ¿Quién es el jefe? Siempre con los líos. Cada comunidad se autor gobierna, funciona como leú. Esa es una comunidad, bueno, pero tiene un estilo muy distinto a otra comunidad. Perfecto. ¿Quién le ha dicho que tienen que ser iguales? No se trata de eso. Tienen el estilo que la gente le da. ¿Por qué? Porque le gusta así. Se reúnen en círculos, se reúnen en butacas, qué sé yo cómo se reúnen. La gente lo arma como le gusta. Y nosotros reconocemos la existencia de esas comunidades. y entonces aparecen tipos muy extraños que arman las comunidades. No están haciendo sus cosas. Si se meten con otros, no lo reconocemos. Fácil. Funciona muy fácilmente. Vamos reconociendo todas las comunidades y alguna rareza que aparezca. no nos hacemos responsables de dejar desachar a esa comunidad. ¿Por qué? Nos van a arrastrar o van a arrastrar a otros a esa cosa. Tampoco lo podemos tirar por la ventana. No, simplemente a esa comunidad no la reconocemos. nos protegemos. Todo lo demás lo reconocemos. Ojalá sean números que puedan rondar por varias personas. De ahí pueden, porque si no, ¿cómo se entera la gente de cómo pueden montar comunidades? Llega una comunidad, hace sus trabajos, se va enterando y de ahí se va de esa comunidad y forma otra comunidad. y cómo lo va a formar como le gusta, pero ya se enteró de cómo es el funcionamiento. Y en un lugar puede haber numerosas comunidades que si quieren hacer algo en común, no queda otro remedio que coordinarse entre ellos. Supongamos, diez comunidades, veinte comunidades, cien comunidades de una provincia o de un distrito, como se le llame esa división administrativa. quieren hacer un acto, no queda otro remedio que representantes de cada una de las comunidades se reúnan a discutir cómo hace la gente civilizada, se reúne a discutir cómo podría hacer eso, elegirán un lugar, fijarán la hora, fijarán el día y eso se moverá muy bien y no se necesita ni secretarios de acta, ni presidentes, ni asambleas de nada, pero se pone la gente de acuerdo para esa cosa ocasionada. Como ya se hizo el acto, cada cual sigue con sus cosas, ¿para qué habría de permanecer una estructura, una cosa si ya cumplió con su función? Entonces, esto nunca va a ser una organización, efectivamente, nunca va a ser una organización. Las que estamos formados en organizaciones nos hace una cosa en la cabeza, pero piénsenlo, qué interesante y qué libre es esto de la gente haciendo las cosas porque las siente y eso tiene fuerza humana, eso tiene una gran fuerza humana, no depende de organizaciones, los objetivos no son de organizar cosas, así se mueve esto. entonces, claro, que para la gente un poco exagerada en su visión organizativa es un poco decepcionante esta cosa tan gaseosa, pero bastantes límites tenemos, más o menos diez, reconocemos a esas comunidades, no reconocemos la rareza, mucho ya, mucho reglamento, demasiado, suficiente, nos ponemos de acuerdo entre varias comunidades si queremos hacer algo en conjunto y tratamos de, para que las comunidades tengan a raíz o entidad y demás, ese conjunto de diez personas en lo posible actúa en un lugar, no está continuamente moviéndose porque desorienta a la gente que quiere participar. Si esa comunidad se busca un garaje, un kiosco, un lugar donde hacer sus encuentros semanales, no se necesita nada especial para, como lugar, pero si se necesita un lugar donde hacerlo, porque les digo, si nos movemos de un lado a otro, hoy acá, mañana a nuestro lado y demás, bueno, está bien, pero va a ser complicado que eso tome cuerpo y se vaya desarrollando y pueda hacer participar a mucha gente, de este otro modo les facilita la gente, les facilitamos la gente porque la gente sabe que en ese lugar se reúnen los días sábado a tal hora y ahí pueden intercambiar, pueden hacer experiencias, etc. Un lugar quien dirige a esa comunidad, nadie dirige esa comunidad, porque todos los que participan de esa comunidad lo han hecho con mucho gusto y con fuerza interna, entonces la gente se pone en el alquiler, quién va a pagar el alquiler, qué sé yo, y a ver a la gente cómo se arregla, así, bueno, y si no se puede, no se puede, y ya está, y todo va de lo más bien, me parece que hubiéramos tenido que organizar muchas cosas para los que sienten somos poquitos, está bien, si fuéramos miles que nos íbamos a reunir, hubiera sido más problemático, o no, o no, tal vez hubiéramos llegado a esos miles sin tanto mecanismo, es un poquito extraño, pero es posible, todo bien, nosotros vamos a atender a formar esas comunidades con un punto de apoyo, un dulce, ahí invitamos a la gente, ahí hacemos nuestra reunión, etc., y así seguramente pasará con el mensaje en muchas partes del mundo, en muchas partes, que tendrá un estilo distinto, los estilos de los lugares son distintos, perfecto, pero en términos generales serán comunidades chicas y demás que se reunirán una vez por semana, mensualmente también la gente más estudiosa, más puesta en tema, se reunirá para revisar cosas, habrá distintos tipos de trabajo y es bueno que esté ese punto, los puntos fijos, pero además las comunidades se van a empezar a desarrollar fuertemente, habrá lugares que no son esos lugares a donde se reúnen esos diez, sino otros lugares que no van a estar en las ciudades, está muy bien eso de los lugares donde lo vamos a hacer, donde está la gente, en el barrio, en la ciudad, en el centro de la ciudad, o en la periferia, sí, 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 pero hay lugares en diferentes partes del mundo a donde irá la gente de toda una zona en lo que nosotros llamamos nuestras celebraciones, entonces habrá no esa salita que es donde nos reunimos en cada lugar, será una sala más grande, será una sala más grande que a lo mejor está afuera de las ciudades siempre, que está en las vías de comunicaciones de las ciudades, que se construye o se levanta afuera, que se llega a veces caminando, a veces en buses, a veces en autos, lugares a donde podamos llegar en números grandes a hacer nuestras ceremonias y nuestras celebraciones cada tanto tiempo, que menos en esos lugares que reunirnos con gusto una vez al año, claro, llegar a ese lugar desde una área grande, desde una zona grande, una vez al año, me va a ser muy interesante y va a ser muy ejemplificador para otros, va a ser un buen ejemplo para otros, el hecho de que mucha gente se reúna una vez al año porque hacen su celebración y hacen su ceremonia, sus conferencias, sus cosas, en ese punto está preparado para que la gente llegue, está bien, no va a caber la gente en esos lugares, pero es una buena referencia, a nosotros nos parece que debería haber un punto de esos en América del Norte, otro punto en América del Sur, nos parece que debería haber un punto en Europa, otro en el Asia y otro en Medio Oriente, y la África en sus convulsiones y sus cosas también llegará el momento, pero nos dedicaremos a formar comunidades en África y dele con las comunidades, con las salitas y no las grandes salas a donde nos disparen, no todavía, y va a ser muy interesante eso de en cada lugar, la gente elegirá en qué lugar de esa gran zona tendrá que levantarse una gran sala a donde se invite y puedan converger muchas personas a hacer sus celebraciones, la gente decidirá, y qué pasa con los de América Central, qué sé yo, qué pasa, no ese es el problema, quiero decir, además no tenemos una energía infinita, ojalá pudiéramos montar grandes salas en distintas partes del mundo, pero no es el caso. Empecemos por lo chiquito, bueno, armaremos esas salas en distintos puntos, la gente de esa zona se elegirá el lugar, y dentro de ese lugar empezará a montarse esos lugares de reflexión, esos lugares de reunión, esos lugares de movimiento de la gente hacia ese punto, una vez cada tanto. La gente de ese lugar elegirá la fecha, pero muy bueno elegir como mínimo una fecha anual para hacer una cosa grande e importante. Lo elegirá a su modo a su modo y demás porque son distintas las temperaturas, son distintas las fechas, en un lugar tienen vacaciones de no sé qué, en otro lado tienen unos inviernos horribles en esa fecha, en otros lugares están en pleno verano, entonces la gente de esas grandes zonas elegirá el lugar donde se empezará a montar ese foco de radiación que llegará lejos. Lo haremos en los lugares más bien fáciles, donde ya hay tendencias en las poblaciones a acercarse a esos lugares, no lo pondremos en los lugares de máxima resistencia. Supongan ustedes que hay en Europa, en muchos lugares, hay muy lindos lugares donde podría montarse eso. Pero no busquemos puntos donde haya resistencia, busquemos la tendencia de la gente de toda Europa que pueda llegar fácil a ciertos lugares. No sé por qué el turismo está organizado así, por qué le resulta fácil a todos, por qué no le hacen un lío de pasaportes a los otros europeos que se acercan, por qué todo va fácil. y lo pondremos entonces en un lugar dentro de un país a donde la gente de ese país también vaya con facilidad, que sea más atractivo, que esté todo armado en esas vías de comunicación, en esa dirección. entonces es claro, lo pondremos en el caso de Europa en Italia. Todo va, todo va fácil, todo va. Todos los europeos van a Italia, nadie les hace resistencia y todo perfecto. Miren si hay lugares lindos, también está Alemania, Inglaterra, Francia, hay muchos pero hay lugares especialmente fáciles. En el Asia hay lugares hermosos y muy interesantes y muy conectivos, pero está difícil montar por ahora ese centro en China que es muy interesante, pero hace resistencia por ahora. Japón hace resistencia y es un lugar hermoso también, pero India está armada para que la gente vaya a India, en el Asia. ¿Qué está la idea? No de poner una imagen, sino de poner todo fácil para la gente. En el Medio Oriente es posible que lo pongamos en Egipto. ¿Podría ser Israel? Sí. También podría ser Palestina, también podría ser Siria, también podría ser Jerón, pero no hay un río. Es cierto que también tiene sus problemas en Egipto, pero el turismo está organizado para Egipto. Está fácil. Van a ver las pirámides, sacan la foto, agarran un camello y van a... Todo bien. Y no parece que en principio y por ahora hubiera mucho lío con que se montaran esas salas a donde concurre gente del Medio Oriente de distintos lugares y demás. En fin, esa es un poco de la cosa. Y en América del Sur estamos montando una cosita porque bueno, en algún lado hay que montarla ya hace rato que estamos desembarazándonos de la burocracia que impide hacer las cosas bien y rápido. Queremos poner a ellos cosas pero ¿dónde la vamos a poner? En un lugar de vías de comunicación donde la gente pueda pasar rápido por ahí y bajarse y hacer las cosas en medio de la montaña. Bueno, es un poco insólito pintoresco también y tiene su atractivo por lo raro. Está bien, claro que sí. Así que montaremos ahí una cosita y haremos una convergencia una vez al año en mucha, mucha gente y creo yo que muchos otros aprenderán de ese ejemplo y servirá. Entonces no hay que andar con demostraciones y que si somos cuatro, si somos cien, si somos cien mil. No, no, no. Es muy interesante que se vea en un momento dado cómo se mueven esas cosas. Las demostraciones son muy lindas y son muy reconfortantes para los que van porque esto es muy fragmentado, muy gaseoso. Una comunidad acá, una allá, todo separado, no se ve ¿cuántos somos? Diez, cien, mil. Mira, hagamos una pequeña peregrinación al lugar y se acaba el problema o empiezan los problemas, como se quiera. como se quiera, pero es algo muy interesante. Y las comunidades con sus alitas o cosas no son perturbadas por esto, no son afectadas por esto. Bueno, pero si la gente no quiere ir a esa cosa, ¿por qué no va? sin problema. Es lo que sí. Así que este asunto del espacio, de los espacios donde se reúnen las comunidades, en esas salitas, en esas... es interesante que haya puntos de apoyo, salitas. y que haya además una sala, no en las ciudades, no para una comunidad, sino para todas las comunidades de esa gran zona a donde se pueda llegar y hacer las cosas. Eso en cuanto al espacio y no un punto. El mundo se ha hecho más. Nada de un punto. Varios puntos. Es fácil la idea. Y piensa en el gronetano es fácil armarlo. Es fácil la idea y no es tan difícil armarlo. Eso va. Y si queremos montar esas salas aparte de esos puntos, en otros puntos porque porque somos muy animosos, porque nos las podemos, porque... Enhorabuena. Nadie va a decir que no. Todo lo contrario. Lo que abunda no daña. Todo estará muy bien. ¿Y cómo se hará? Usted me está hablando de eso. Elija el estilo. Ármelo como le guste. ¿Quién me pregunta? ¿Pero pondremos ventana o sin ventana? No sé, ya va a hablar quiénes saben diseñar cosas, quiénes saben armar también esas cosas. esto va a hablar. ¿Qué esto va? Puede ser que en este año del 2004, que estén funcionando algunos de esos esos centritos con esas salitas sin duda, pero todos más gorditos. Puede ser que estén funcionando algunos de ellos. Puede ser. Puede ser una cosa muy divertida. En cuanto al espacio, en cuanto al espacio, salitas en todos lados, en las ciudades y demás. salotas, o sea, salas grandes, fuera de las ciudades y en pocos lados. Eso en cuanto al espacio. Y no hay más planteos que eso. Dirán, bueno, pero podremos hacer actos en lugares que no tienen que ver con asentamientos nuestros. Desde luego, si hasta hace poco estuvimos hablando de que a donde nos inviten vamos, porque hay mucha gente que está reunida en no sé qué iglesia y entonces nos invitan para que hagamos la ecuatoria. Para el equipo todo bien. ¿Qué problema? Pero, en lo que a nosotros toca, con los puntos del armado de las comunidades, esos puntos más o menos fijos, y ese punto de un área de gente, eso es más que suficiente para que nosotros nos podamos desarrollar y poner en marcha y dar a conocer cosas. No importará que los medios digan, no digan, no desdigan, no publiquen. Oye, ponle cien mil personas en ese y les crea sus problemas en los medios. No pueden impedir que, haciendo ocultamiento de noticias, no pueden impedir que la gente se entere porque la misma gente se mueve, se multiplica, el mensaje corre, es muy interesante, cumple con una función muy importante. para los ojos de algún medio, vistas las cosas de ese modo fragmentado, ah, son cuatro que tienen un localcito en un garaje, esa será la definición, y, en el otro caso la cosa se le complica. Así que, estas cosas no son nuevas, se han hecho siempre, se han mostrado al mundo y si bien nos parece bien mostrarnos al mundo, ¿por qué no? ¿Qué ocultamiento vamos a hacer? Ninguno. Han hecho en algunas épocas, que no viene mucho al caso describir detalles, han hecho un gran esfuerzo por ocultarnos, ellos, no nosotros. No somos nosotros los que nos hemos ocultado, son ellos los que nos han ocultado para luego decir que nosotros, nosotros, es muy buena, muy buena, pero no va a funcionar. Desafortunadamente, estas cosas no funcionan, no funciona, ni muy bien. Es infantilismo de esos entusiastas, de los ocultamientos, no, eso no funciona, nunca ha funcionado en la historia y no va a funcionar ahora. Así que estamos bien con este asunto del espacio y con este asunto del tiempo. decimos que nuestras reuniones son semanales, decimos que mensualmente hacemos alguna cosita, estas cosas se explican, el mensaje, que pasa diariamente, cuando diariamente uno hace tal cosa, cuando mensualmente, semanalmente uno concurre a una reunión, cuando mensualmente, entonces estamos bien cuando pasa eso. Eso, en lo que respecta al tiempo, así como decimos que una cosa espacialmente fija va a referencias a otros, una cosa temporalmente fija o más o menos fija también la referencia, porque una vez por semana nos reunimos en las distintas comunidades, porque mensualmente hacemos otro tipo de reunión más especializada, porque diariamente ponemos la cabeza de un modo muy decente y muy interesante, eso tiene que ver con el tiempo, con cómo ponemos en el tiempo nuestras actividades, un poquito de tiempo, un poquito de espacio, un mensajito por aquí, una cosita por allá, y todo va, sin ningún problema y sin ninguna complicación, tiempo, espacio, mensaje y ya está. Así que, aquí no ofendemos a nadie, invitamos, y si nos invitan, vamos, 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 y como decía el Buda, si te hacen un regalo puedes aceptarlo, puedes aceptarlo, puedes devolverlo, y si te ofenden, puedes aceptarlo o puedes devolverlo, tú puedes reintegrar la ofensa, o sea, esa ofensa te la devuelvo, está muy bien, pero ese devolver no quiere decir que con violencia vamos a devolver la ofensa, sino que simplemente es ofensa, es inconsistente, guárdala para ti, es muy interesante, es un regalo que no acepto, a ti te va a venir muy bien, porque yo creo que tú me has hecho ese regalo con muy buena intención, pero desafortunadamente no la vamos a poder usar, así que es más bien, estamos diciendo que no estamos discutiendo, estamos diciendo que con la mejor forma, la mejor amabilidad, estamos devolviendo esos regalos sin discutir ese tema, discutir ese tema sería interesante para otros porque desviaría del punto en el que estamos y no estamos en eso, en discutir esas cosas, estamos en aceptar esos regalos o devolverlos y acá y todo bien y agradecemos y agradecemos y nos parece fantástico lo que él dice solo que no nos sirve, ¿para qué podría servirnos eso? para que reflexiones va a decir gracias, gracias, le vamos a decir gracias, vamos a usarlo en nuestras reuniones, nos han pedido que reflexionemos, vamos a reflexionar, pero dicen que esto y que el otro no lo aceptamos, es una relación con el medio muy linda, muy suave, muy amable, invitando siempre gente, siempre nos invitamos y si nos hacen ese regalo y además los invitamos y ojalá nos lleve a su casa para que hagamos una reunión, claro, claro, estamos tratando de entender que se trata en todos los casos de un fenómeno centripeto, no, centripeto, de microclimas, de entornos, de cosas cerradas, estamos tratando de entender que se trata de cosas muy abiertas, como es muy abierta la participación que propiciamos en las distintas actividades que tiene una sociedad, en sus distintas formas laborales, en sus distintas formas políticas, en su... la gente verá, pero la tendencia nuestra es a participar, a influir y no tenemos qué recomendar en ese sentido, si nos movemos con el mensaje, con el espíritu del mensaje, con la idea del mensaje y usted participa políticamente con seguridad que lo va a hacer dentro de esa tendencia, no lo va a hacer con otra tendencia, lo va a hacer dentro de ese espíritu y eso es estupendo y qué más tenemos nosotros que... si a usted le gusta participar en esa cosa, magnífico, entonces el mensaje va a influir en ese medio, y va a influir en el medio laboral, y va a influir en el medio de relación y participar es interesante desde ese punto de vista porque es expandir la idea, el comportamiento, el modo de vida y además va a servir a terceros porque no están bien las cosas, está teniendo muchos problemas la gente, las instituciones y bueno, está bien, nosotros no tenemos la culpa, pero si podemos hacer algo por ellos, todo bien, claro que es bueno pretender hacer algo por ellos, pretender hacer algo bueno para que los gobiernos sean mejores, pretender hacer algo bueno por los gobiernos, por la gente que tiene control de las cosas, para que no tenga tanto control, para que hagan mejor las cosas y sean mejores personas, como dicen por ahí, para que sean mejores ciudadanos, mejores hijos, mejores padres, ¡qué maravilla! pero bien hecho, así que la tendencia es así, no es complicada y la tendencia a la participación y a llegar hacia la gente es bueno, ya sabemos y no vamos a ponernos a desarrollar estas ideas en torno a los actos subjetivos, en torno a que las cosas no quedan en uno porque las cosas que quedan en uno intoxican y las cosas que llegan al otro tienen resultado en sí mismo y valor en sí mismo, ¿qué vamos a desarrollar estas cosas que conocemos y conocemos bien? ¿qué materiales vamos a usar? Hemos hablado del tiempo, del espacio y la actitud del mensaje, ¿qué materiales vamos a usar? Yo creo que con esto estamos sobrados, ¿qué más cosas no? no, no están los tiempos para tanto escrito, tanto lío, no están los tiempos para tantas explicaciones, poca explicación, poco escrito, más interioridad en estas cosas, que necesitamos unos conferencistas, necesitamos eso y, pero hay que explicarle a la gente, explicarle que la gente sabe muchas cosas, creamos un ambiente, un ámbito donde la gente participa y le viene fenómeno, le viene muy bien, y que más necesita grandes explicaciones y no grandes explicaciones y es un enredo, cuanto menos explicación, mejor, siempre, con esa pequeña explicación se logra ese resultado, elegir entre una gran explicación y una pequeña explicación, siendo que la pequeña explicación pone a la gente en contacto con lo más interesante es que esa es la idea, esa es la idea, estamos re bien, muchos que tienen un espíritu investigativo también apelan a otros materiales, a otros libros, bueno, muy bien, muy bien, muy bien, pero esta cosita es bastante completa, seguro que la gente va a apelar a otras cosas, bueno, está bien, esta cosita está bien, tiempo, espacio, mensaje y dirección del mensaje, y si es un mensaje se supone que va hacia otros, que va hacia afuera, porque esto de que un mensaje vaya hacia uno mismo, no hay un poco especial, por ahí se equivoca alguno, porque podría haber también alguno que diga a mí con el mensaje me basta y no, pero no decimos nada, pero ahora estamos explicando no lo que le va a pasar a usted o cómo lo va a plantear a usted, planteelo como le guste, nada que decir, ahora estamos hablando del mensaje en general, no en su caso, de la dirección del mensaje hacia dónde va, de la participación en los medios sociales, no de usted, de el mensaje que tiende a esa dirección, que no, a mí la gente no me gusta perfecto, usted vea, porque no le estamos hablando de su caso, pero sí es justo que conversemos de los aspectos generales del mensaje, porque si es por eso, con esa comunidad basta, usted está en la comunidad y ya está, entonces, ¿qué? no podemos hablar de que puede haber muchas comunidades, no podemos hablar de que eso se puede desarrollar en distintos países, no podemos hablar de grandes salas donde la gente converja desde zonas enteras, claro que sí podemos, bueno, pero yo no lo voy a hacer a eso, no lo haga, porque su cosa es simplemente personal y está muy bien, claro, yo no lo voy a obligar a usted a que haga cosas, déjeme un mínimo de libertad para que ellos expliquen en términos generales cómo vamos a hacer las cosas, los que quieren hacer esas cosas, no hay mucho más, y no hay mucho más, un cierto modo de movernos en el tiempo, un cierto modo de movernos en el espacio, una cierta dirección de nuestras actividades y buenas tardes, vamos a tomar una gran licita, porque en cuestión de materiales no es tanto lo que podemos recomendar, ahí tenemos estos materiales, y van a encontrar disperso aquí y allá una cuestión con el guía interno, van a encontrar por ejemplo en la guía interna, el manejo de ese recurso del guía interno, la puesta en marcha, la configuración no es cosa de un ratito, es un trabajo que se hace de un modo más o menos permanente hasta que uno logra configurar esa figura tan útil, tan utilizable, de tanta potencia, tan concentradora, así que yo recomendaría eso, de atender a ese tema del guía interno, ver cómo se puede trabajar con eso para configurarlo en conjunto, solo, como se quiera, pero tener en cuenta el tema del guía interno, tener en cuenta el tema de lo que hemos llamado en algún momento los aforismos que dan una cierta dirección a los actos y que moviéndolos con fe y que moviéndolos con una cierta repetición van ganando de fortaleza como si se acumularan en una batería. Yo diría que prestar atención a este tema de la configuración del guía interno, a este tema muy breve tema, el tema de los aforismos y poner énfasis en esta cosa de la regla de oro, en eso es muy fácil decirlo, en esto de tratar a los demás como quiera que te trate, enfatizar en este tipo de cosas que se convierten luego en un estilo en la vida de uno, ayudan a formar un estilo en una dirección, yo diría que esto es de las cosas más importantes. Son tres temitas que podemos ir fortaleciendo, el tema del guía, el tema de los aforismos y el tema de la regla de oro que tiene que ver con esto de cómo nos movemos hacia los demás y en relación a los demás. Eso es lo que quería agregar respecto a los materiales que no, cosas más complicadas en para de esto. Me pondría atención a estos tres puntos porque los conoceros son estos puntos, pero eso no quiere decir que tengamos un manejo de las cuestiones muy bienes, son de gran ayuda, ayudan mucho a uno y no mucho más con el tema de los materiales. Verán que se están produciendo muchas cosas por ahí y de hecho, de hecho, se producen músicas, se producen páginas web, se producen, hay nutridas correspondencias, con opiniones, con sugerencias, hay poemas, hay cosas. Todo eso, cuanto más, mejor. Y lo que abunda, no daña. Y a la gente le está saliendo y le está saliendo bien y está armándose una corriente de creatividad, de producción de cosas que es muy bienvenida absolutamente. Eso no está en estos materiales, pero eso vale, es parte de la construcción que estamos haciendo, las cosas que está poniendo en marcha la gente y con cosas muy inspiradas y lo van a ver en distintos lugares, en distintos países. Es al revés, de comprimir y pautar es abrir las puertas a la creatividad de la gente. Cuanto más la gente ponga en marcha esos fenómenos de inspiración, mejor para todos. Y eso está empezando a moverse. Sobre los materiales entonces, no mucho más. sobre el tema de las relaciones con grupos, estructuras, amigos, no tan amigos, etc. Bueno, lo que hemos dicho nos parece más o menos suficiente. Pero, algunos han preguntado, señal de que no no ha quedado claro. algunos que tienen que ver con el movimiento, muchos de acá, una gran mayoría, vienen, han tenido relación con el movimiento. Entonces, bueno, explicar para ese conjunto que nosotros producimos una especie de campaña para no crear perturbación en el medio. Entonces, dijimos en su momento que nos pusimos en marcha, el mensaje que la gente del movimiento no venga, que la gente haga sus cosas. Nosotros ponemos una especie de cerco para no crear siempre ha pasado un año. Todo el mundo está enteado en que para siempre podemos sacar toda la limitación. Usted puede estar en el sangre y puede estar en un club de golf. Puede estar en el sangre, puede estar en el movimiento, puede estar en un partido con el de lo único que falta. Que la gente pueda estar en el torno menos venir del movimiento. Sí, eso siempre es una relación discriminatorio y lo raro. Pero bueno, lo sigo, porque cuando se lanzó el mensaje se tuvo mucho la precaución en los que hasta se les orienta porque empiezan a funcionar estas cosas gentes que también han sido actores en la actividad de movimiento entonces no se sabe que eso puede en su momento podría haber llevado a desorientaciones y a concluyos. Pero llegó al mismo tiempo confusión y perturbación y claro que preguntamos eso de no poniendo de límites a ir a su trabajo ahí. Hay límites para nada. Así que no tienen que dar cuenta de nada los que han encargado. Tienen que entrar sin movimientos de cualquier lado sin la multiplicación dependiendo del movimiento y todo bien. y no funciona con la conjunción disyuntiva o esto o lo otro para nosotros eso del o o no para nosotros nos interesan las conjunciones copulativas y y y y esto y lo otro y lo demás y lo demás bueno estamos muy dramáticos pero la idea es esa la idea es que la gente participe de todo y no tenemos limitaciones de ningún tipo no tenemos limitaciones no tenemos frenos estamos desenfrenados estamos estamos bien alguna otra recomendación no por las cosas que hemos conversado que hemos discutido algo que hemos escuchado después cuando comíamos hay de títulos y cosas podría haber una cierta desorientación respecto a esa participación de gente que venía del movimiento yo creo que ha quedado aclarado este tema respecto de materiales no hay nada que agregar salvo enfatizar en esos puntitos va a ser un buen trabajo enfatizar en esos puntos y va a ser un refuerzo importante otro tema que quisiera destacar no es un tema de materiales no es un tema de comportamientos de gente que vienen de un lado o de otro es con respecto a la ubicación mental de la gente en sus cosas en sus cosas y con el mensaje es un punto que siempre ha resultado muy duro y en el que venimos enfatizando durante décadas y siempre provoca el mismo escándalo creo que ahora produce más escándalo que antes todavía porque se ha avanzado en este tipo de sociedad exitista donde uno busca el rédito y ser aplaudido y ser reconocido en estas sociedades lo peor que se puede tener es la sensación de fracaso y se puede insultar a cualquiera con cualquier palabra pero no decirle fracasado es la antítesis del sistema es lo peor que puede pasarle a alguien fracasar en algo es dejar a su vida sin sentido según dice al final bueno todos terminan como sabemos no tanto drama pero psicológicamente hablando internamente hablando si alguien no considera en profundidad y con seriedad sus expectativas y los fracasos de sus expectativas y las cosas que salieron bien o mal pero que no salieron como quería que salieran y demás si no considera el fracaso de esas expectativas y de esas en su vida no va a poder avanzar de manera que cuando hablamos de fracaso no estamos hablando de un señor que se da latigazos y dice estamos hablando del reconocimiento profundo y cabal de las cosas que en uno han fracasado y son totalmente ilusorias no existe eso que usted se imagina no existe ese éxito que usted cree no existe crea problemas este tema siempre siempre lo ha creado ahora más que antes porque las sociedades han avanzado mejor dicho han retrocedido hacia en la dirección de los éxitos provisorios una cosa que le hace mucho mal a la gente que hace muchos desastres por ser reconocida en esos éxitos y aburridera la aburridera del éxito se llama y clavar el tema del fracaso es un tema serio no tiene que ver con los materiales tiene que ver con la ubicación en el tema personal de la propia vida del significado de la propia vida de en qué dirección va la vida y desde luego se mantendrá en el fracaso si no resuelve el tema de la finitud de su vida su vida va a ir más allá a través de sus hijos a través de su alma a través de sus obras a través de la historia quedará en la memoria quedará en las cosas quedará en un espíritu que porque si no queda usted es un fracaso total hay un día es un tema profundo no son es es el tema el tema del fracaso claro imaginen alguien que bueno está haciendo sus primeras armas se está trepando en la pirámide se mira al espejo con la corbatita imita los modelos de la época trata de ser lo más parecido posible para que el bueno le den un puesto en fin todo eso él está haciendo ese esfuerzo ¿cómo se va a presentar? va a sacar una tarjeta para decir señor jefe soy un fracaso olvídate no podrá hacer eso ¿no es cierto? tendrá que reforzar es un joven de éxito antes decían estudie en academia pit y sea un joven de éxito ¿no es cierto? estudie administración de empresas y el mundo es suyo sea un joven exitoso y eso ¿qué es? ¿qué es eso? bueno él y claro y puede resultar muy complicado eso de considerar el fracaso profundo situación que no tienen los los triunfadores que ni siquiera se sienten triunfadores puede quedar hasta muy bien imagínense un premio nobel que diga yo soy un fracaso que humildad que maravilla que bien pero hay que ver que capacidad para esto da que pensar el señor presidente dice que es un fracaso y hay que ver con las cosas que él ha logrado esto da que pensar en cambio ese otro que está ahí en la oficina no puede decir eso porque se le viene un mundo bajo esto da que pensar nada no quiero mortificar a nadie simplemente quiero conversar sobre este asunto del concepto de fracaso que tiene mucha más profundidad de la que la primera visión del asunto aparece el impacto de la palabra es serio el impacto del eslogan es serio la gente no cree tanto ni en el éxito ni en el reacción no cree tanto en eso como en la palabra quería hacer esa reflexión porque me parece que a nosotros de algún modo nos corresponde profundizar en esas realidades del alma humana quien está conforme con todo quien es un conformista quien considera quien considera que todas las cosas están bien que dinámica puede imprimir a su alma que dinámica como puede cambiar las cosas si todo está bien todo está conforme todo está bien que lo va a impulsar a cambiar a cambiar las cosas a cambiarse el que lo va a impulsar si todo está bien si el señor es un conformista también tiene derecho a ser conformista no lo mataremos por ser conformista pero que podrá él modificar o si como podrá él crecer si cree en eso nada les dejo la idea que ustedes vean pero creo que se puede avanzar bastante en eso lo que ha pasado es que siempre significa muy poco y si están en otra posición mental es totalmente insignificante la palabra fracaso nosotros somos un fracaso total somos el fracaso no les gusta y para nosotros es una pieza importante el énfasis puesto ahí pero que insolencia decir que son un fracaso es un atentado a la buena costumbre eso no se dice eso si se dice bueno muy bien y eso es todo lo que quería conversar espero que lo hayan pasado muy bien que se hayan quedado con gusto a poco que eso es muy bueno y vamos a ver cómo avanza esto y vamos a ver cómo nos vamos encontrando y empujando nuestro proceso y el proceso de otros quisiera que cerráramos esto con una ceremonia somos muy ceremoniosos nosotros para terminar una ceremonia de reconocimiento quien me acompañará en esto ven para acá me dijo dulcemente mi madre de cierto día y aún parece que cruzo en el ambiente de su voz la palabra fracaso queda en el ambiente pesa es significante pero es un drama dale pensar la realización de esta ceremonia ha sido pedida por aquellas personas que desean incluirse activamente en nuestra comunidad aquí se expresará un compromiso personal y conjunto para trabajar por el mejoramiento de la vida de cada uno y por el mejoramiento de la vida de nuestro prójimo invito a aquellos que desean dar testimonio a ponerse de pie el dolor y el sufrimiento que experimentamos los seres humanos retrocederán si avanza el buen conocimiento no el conocimiento al servicio del egoísmo y la opresión el buen conocimiento lleva a la justicia el buen conocimiento lleva a la reconciliación el buen conocimiento lleva también a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia consideramos al ser humano como máximo valor por encima del dinero del estado de la religión de los modelos y los sistemas sociales impulsamos la libertad de pensamiento propiciamos la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos reconocemos y alentamos la diversidad de costumbres y culturas nos oponemos a toda discriminación consagramos la resistencia justa contra toda forma de violencia física económica racial religiosa sexual psicológica y moral por otra parte así como nadie tiene derecho a discriminar a otros por su religión o su irreligiosidad reclamamos para nosotros el derecho a proclamar nuestra espiritualidad y creencia en la inmortalidad y en lo sagrado nuestra espiritualidad no es la espiritualidad de la superstición no es la espiritualidad de la intolerancia no es la espiritualidad del dogma no es la espiritualidad de la violencia religiosa es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones queremos dar coherencia a nuestras vidas haciendo coincidir lo que pensamos sentimos y hacemos deseamos superar la mala conciencia reconociendo nuestros fracasos aspiramos a perdonar a reconciliar y a persuadir nos proponemos dar creciente cumplimiento a esa regla que nos recuerda tratar a los demás como queremos ser tratados comenzaremos una vida nueva buscaremos en nuestro interior los signos de los sagrados y llevaremos a otros nuestro mensaje hoy comenzaremos la renovación de nuestra vida empezaremos buscando la paz mental y la fuerza que nos dé alegría y convicción después iremos a las personas más cercanas a compartir con ellas todo lo grande y bueno que nos ha ocurrido para todos paz fuerza y alegría también para ti paz fuerza y alegría y alegría mientras mejor hasta la dignidad que moda vida , simplesmente ological ha que se natural siempre es osa BP cuando se ha sea 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 P nuclear que que eso